la fortaleza moviéndose en esta iglesia el día de hoy Aleluya Aleluya vamos a orar en esta mañana yo estaba aquí en esta mañana bien temprano y estaba orando por ti, por la congregación, por el servicio Dios no hay duda de que personas vendrán el día de hoy aquí hambrientos de Dios, alguien necesita el toque de Dios el día de hoy quizás tú viniste aquí el día de hoy y no te sientes muy bien pero te voy a decir algo en el mundo que nosotros vivimos el día de hoy nosotros debemos ser rellenos del Espíritu Santo, Aleluya Aleluya hay muchos que están de viaje hoy porque agosto es el mes que yo menos quiero en el año porque es caliente y todo el mundo se va familias se van de vacaciones y estoy alegre por ello pero estoy alegre de que también regresa mi esposa no es capaz de estar el día de nosotros con nosotros el día de hoy porque ella tiene un procedimiento simple con todos los protocolos ella tiene que quedarse alejada por un día amén ahora por mí yo estoy viajando en esta semana también hubiese deseado no hacerlo voy a tener que ir a San Luis por tres días y regreso el sábado en la tarde es parte de mi responsabilidad con el distrito como pastor y ministro pero Dios está haciendo cosas increíbles el edificio se está transformando bastante, bastante rápido Aleluya todo el trabajo que has puesto ya está funcionando las paredes se están levantando Evan se emociona cuando papá se pone aquí voy a hacer una llamada especial para los pintores calificados este siguiente sábado nosotros tenemos que terminar de pintar y es nuestra meta terminar todo lo que podamos porque la siguiente semana vamos a empezar a poner la alfombra si tú sabes cómo pintar y estás dispuesto dejar que la pintura fluya el hermano Rick Gillis va a estar manejando ese grupo Amén eso va a asegurar de que tú lo hagas bien sigue siendo trabajo pero es divertido es divertido ver el cambio yo he sido tan bendecido por tu participación todo lo que haces Amén yo quiero ir a Juan capítulo 1 verso 1 y dice así en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios dilo conmigo y el verbo era Dios lo mismo sucedió al principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho se hizo vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos toque en nuestros corazones y que me unja en este día de una manera especial y que bloquee todo aquello que el diablo está tratando de poner para distraernos y que ponga solamente que nosotros nos enfoquemos en la palabra de Dios y sus temamos te damos las gracias por tu espíritu te damos las gracias por lo que sentimos te damos las gracias por la unción especial el día de hoy toca mi corazón y deja que mi mente esté 100% entonado con lo que tú quieres decirnos el día de hoy Dios fluye en mí el día de hoy en el nombre de Jesús yo pongo tu sangre sobre este santuario y las mentes de todo el mundo que esté escuchando este mensaje y que nos permite escucharlo de la manera en la que tú quieres que la escuchemos en el nombre de Jesús Amén mira a tu compañero y dile es un hecho que es en su nombre dile es en su nombre vamos a alevar al Señor con un aplauso gracias Jesús con tu mal asiento muchas gracias Dios siempre ha estado ahí antes del tiempo antes de que nada existía estaba Dios nosotros utilizamos este término de siempre y nunca pero nosotros no sabemos exactamente qué significa nosotros somos extremistas a veces yo recuerdo cuando a mis niños solían decir siempre tenemos que limpiar el cuarto siempre tenemos que limpiar el cuarto siempre tenemos que ir ahí eso no es verdad solo ayer nosotros amamos esas palabras pero Dios siempre ha estado ahí y Dios nunca ha fallado estos son los únicos dos lugares donde yo digo que puede encajar esa palabra solo con Dios antes de que nosotros empecemos a pensar antes de que haya una tierra antes de cualquier cosa ahí estaba Dios recuerda que mucho antes de que el cielo haya sido creado y todo antes de que cualquier cosa existiera Dios siempre existió y por eso es que yo elijo tener fe en Dios yo tengo fe en Dios hago lo mejor para obedecer la palabra y las leyes hago lo mejor para vivir en paz con mis vecinos porque eso es lo que Dios nos instruye hacer y son cosas con las que nosotros funcionamos como humanos pero yo pongo mi fe en Dios y si yo puedo poner mi fe en Dios entonces yo puedo poner mi fe en su palabra porque su palabra nunca cambia el hombre trata de cambiar el hombre trata de copiarla de reescribirla de darle la vuelta de cambiarla para ponerla de acuerdo a su vida con sus ideas en lo que puede ser pero Dios ¿sabes qué? a Dios no le importa estar actualizado porque Dios siempre ha estado ahí y siempre funciona si nosotros creemos debemos de creer que Dios está en control y si nosotros creemos que Dios está en control entonces Dios está en control de todo de que Dios ve todo que no ¿sabes qué? nosotros nos metemos en muchos problemas por el pecado y todo el desastre negativo por el pecado alguna vez de nosotros alguna vez por algo mal nosotros todos hemos sentido este efecto pero al final del día yo sé que Dios tiene el control y que su palabra nunca cambia entonces yo tengo anclas en mi vida que no importa que tan fuerte sobre el viento yo tengo un lugar para ser salvo no importa lo que cambie en la opinión del hombre no importa lo que es popular o no popular el día de hoy yo sigo viendo a un Dios que nunca cambia Apocalipsis 1.8 yo soy el alfa y el omega principio y el fin dice el Señor el que es el que era y el que ha de venir y el todopoderoso ahí está nuevamente siempre fue yo soy y siempre seré Dios es nuestra esperanza Dios creó todo lo que hay para ver incluso muchas cosas que nunca veremos cosas que la ciencia aún está descubriendo y respuestas que el hombre sigue buscando antes de que el hombre fuera una pregunta Dios creó el principio de la nada cosas que nosotros estamos descubriendo y nosotros los nombramos por la persona que lo descubrió y curas y todas estas cosas todo esto ha estado en la mente de Dios Dios creó el principio de la nada porque nosotros siempre podemos crear algo pero a partir de algo yo puedo tomar un pedazo de madera y hacer un mueble pero eso no es una creación es una renovación yo lo cambié de lo que era a lo que es pero Dios literalmente tomó nada de la nada y creó esto todo lo que tú estás sentado en lo que lo que nosotros estamos sentados ahora mismo vino de la creación de Dios la grama que nosotros colgamos los árboles los pájaros todo vino de Dios y si Dios puede hacer esto de la nada imagínate que puede hacer con algo y tú eres algo tú eres algo especial y si nosotros traemos nuestra vida a Dios y nosotros le decimos Dios yo no sé qué palabras tengo yo no sé qué puedo hacer por tu reino pero aquí estoy y esto es lo que soy y te lo voy a dar tengo oye cinco canastas y dos pecados y te lo voy a dar a ti y yo voy a ver cuando tú lo conviertas en cinco mil para poder alimentar a todos los hombres ese es el Dios al que yo estoy hablando el día de hoy ese es el Dios al que yo sirvo ese es el Dios al que yo creo que tú sirves nosotros entendemos esto ¿sabes qué? nosotros le damos crédito a crédito a cosas que no tienen sentido como que nosotros fuimos creados de una explosión cósmica ¿sabes qué? quizás fuimos creados de una explosión que Dios creó yo no sé si estaba ahí no hay muchos detalles pero solamente Dios dijo sé y nosotros fuimos nosotros sabemos de donde vinimos Dios creó a los ángeles para que lo adoraran y lo hizo y lo hicieron incluso los ángeles no pudieron resistir intentar un golpe en el cielo y un tercio de los ángeles creados se unieron a Lucifer y trataron de derrocar a Dios ¿qué nombre? Lucifer Lucifer significa ángel de luz entonces cuando nosotros vemos esta nueva revelación que nos dice que nosotros no tenemos que ir por la palabra de Dios y que no tenemos que vivir de la manera correcta y bueno tenemos esta revelación de que ahora yo entiendo lo que ¿sabes qué? Dios me está hablando entonces viene una nueva revelación que le dice a ellos que ellos están excusados de lo que Dios dice eso viene del ángel de la mentira no de Dios él trató de hacer eso a un tercio de los ángeles para sacarlo del cielo porque él estaba siguiendo su entendimiento su propio entendimiento Dios creó este lugar Dios rechazó a esos ángeles del cielo entonces ahora hay algo que está fallando donde había adoración y alabanza entonces Dios comenzó a hablar para la existencia de un nuevo mundo un lugar llamado tierra habló para que existieran los cielos que conocemos la tierra lo que vemos los océanos las montañas los ríos los valles todo tipo de cosas que se arrasan todas las cosas que se arrasan todas las cosas que vuelan todo lo que se retuercen hizo los bichos las moscas las águilas las tortugas las palomas los gusanos los peces el mar sabe mis mejores amigos los mosquitos yo lo voy a preguntar cuando llegue allá lo voy a decir Dios porque tú creaste las moscas cabezas verdes yo no lo entiendo pero él lo hizo él hizo todos los avestruces todo lo llamó a la existencia solo porque él es Dios alguien entiende que él es Dios estoy tratando de traer un punto aquí el día de hoy entonces se pone mejor porque luego hizo la humanidad completamente diferente esta creación va a ser diferente va a representar a Dios mismo esta sería su creación final la más compleja la más inteligente y la que más se parece es el de toda la creación un híbrido de un curso donde hay carne y espíritu a diferencia de los animales que solo son carne los humanos tendrían un alma un vacío dentro de ellos que solo puede ser llenado por el espíritu de Dios una parte de ellos que impulsaría a buscar y servir a Dios como su creador las personas el día de hoy buscan cada día tratando de llenar ese agujero sin poder entender lo que están buscando y nosotros por eso traemos cosas a nuestras vidas que lo que hacen es ponernos peor entonces nosotros cosas que ponemos en nuestro cuerpo y nuestra mente entonces nos convertimos en más hambrientos porque nunca podemos ser satisfechos por este mundo es como un caramelo que sabe bien en tu boca pero nunca te podrá llenar se desaparece y se convierte en nada te hace sentir bien por un momento y se va no trates de alimentarte de un algodón de de un algodón dulce porque no va a funcionar eso es vivir en este mundo eso es vivir sin Dios eso es vivir sin el Espíritu Santo en nuestras vidas tratando de vivir alimentándose de algodón dulce los ángeles todos los seres espirituales conectarse espiritualmente con Dios pero lo que suficientemente sus mismos seres tendrían deseos carne y espíritu y controlarían lo que gobernaría sobre sus vidas individuales ya sería sobre su carne o su espíritu podían someterse a Dios como Dios o tenían la capacidad de fingir que había otros dioses un ser que necesitaría a Dios una y otra vez un ser creado al que se le permitiría tomar decisiones que los bendecirían o los maldecirían ¿cuántos de ustedes han recibido bendiciones? porque a mí Dios me ha bendecido una y otra vez un ser creado como nosotros que se nos ha dado la oportunidad de tomar elecciones no pasó mucho tiempo hasta que el hombre se metiera en problemas nosotros podemos utilizar la imaginación el mal uso de la autoridad dada por Dios invadido por los deseos carnales el hombre pronto se destruyó a sí mismo en todos los sentidos se volvió tan malo que Dios decidió destruir al hombre y empezar de nuevo y dijo voy a arreglar este problema para dar un ejemplo de salvación hacer que el corazón del hombre vuelva a sí mismo vino un diluvio y limpió la tierra de todo ese viviente que estaba en el arca de la salvación solo Noé y su familia fueron salvados por Dios solo los animales que estaban cerca fueron salvados por Dios cuando Noé dejó el arca se sacrificó a Dios en acción de gracias y esta interacción sería la primera interacción de salvación entre el hombre y Dios noé construyó el arca y Dios dijo voy a iniciar nuevamente vino la inundación y eliminó la creación ese es un ejemplo de lo que es la salvación ser salvo en el medio de la tormenta en medio de todo lo que estaba sucediendo cuando Noé dejó el arca él se sacrificó a Dios y empezó a tener una interacción de salvación entre Dios y el hombre había interacciones anteriormente altares uno lo hizo incorrecto otro lo hizo correcto quizás Noé fue el único que quedó que sabía construir un altar pero este altar fue construido diferentemente fue construido con gracias de salvación el hombre falló y Dios salvó dilo conmigo el hombre falló y Dios salvó desafortunadamente no duró mucho y la humanidad una vez más se alejó de Dios y empezaron a creer que vivirían como querían y luego salvarían a sí mismos entonces empezó a construir una torre de Babel que alcanzaría los cielos Dios una vez más se movió y cambió sus idiomas para lo que se vieron obligados a separarse y crear grupos a medida que el hombre comenzó a extenderse por la tierra se alejaron cada vez más de su creador y ahora el salvador Dios llamó a un hombre para que fuera suyo llamado Abraham para ver si ese hombre seguiría sus instrucciones Abraham fue fiel y siguió a Dios y fue elegido puedes imaginarte cuando Dios creó a todos estos lenguajes que ya no podíamos entender unos a los otros imagínate estamos trabajando en la iglesia y te estoy pidiendo un martillo y de pronto no sé no sé decirte martillo o tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo porque estamos hablando en un lenguaje diferente y se convierte en un caos entonces así no podía comunicarse uno con los otros ellos empezaron a encontrarse unos a los otros a los que se podían entender es impresionante entonces Dios separó el mundo en grupos en diferentes lenguajes para que ellos puedan separarse de acuerdo a su lenguaje para que las naciones se llenaran y en el medio de todo esto Dios dijo yo necesito mi propia nación entonces él llamó a este hombre Abraham Abraham yo quiero que tú me hagas tu Dios olvídate de los falsos dioses que se sirven y yo quiero y te voy a mandar a este lugar y yo voy a hacer que tú inicie un grupo llamado por mi nombre que interacción entonces alguien viene y llama su nombre y tú reconoces que es Dios es un diferente Dios del que tú servía porque el hombre el Dios que tú servía era aquel que tú creaste y de hecho todo lo que el padre de este hombre hacía era ser ídolos generando sus propios doces estatuas y los ponían en sus manos y se rodeaban a ellos ¿alguien encuentra eso extraño? me voy a arrodillar a algo que yo creé pero pasa hoy ¿o no? generamos cosas y luego lo adoramos entonces Dios dijo no yo voy a crear este hombre voy a guiar a guiar este hombre pero este hombre está hablando desde el cielo para él y Dios construyó y eligió a sus personas de la fe de este hombre entonces las cosas empezaron a progresar Dios empezó a enfocarse en un grupo particular de personas él no reescribió la palabra él no los dio a lo erróneo pero nos llamó mi gente y yo voy a poner mi ley en estas personas y entre todo el mundo yo te voy a elegir y te voy a dar para mí y voy a ponerla en tus corazones y lo voy a poner en las piedras y voy a hacer levíticos números y voy a hacer los diez mandamientos cosas que serían favorables para mí y seguras para ti ¿sabes qué? las cosas graciosas de Dios es que las cosas que son favorables para él que también son de salvación para nosotros Dios nos creó Él Él nos deseó Él quiere tener una conversación contigo Él quiere tener una relación contigo y Él puso estas barreras en lugar para mostrarte estas son las cosas que tú debes alejarte estas son las cosas que tú debes controlarte porque esto es lo que te va a mantener en paz vivir para Dios nunca es un caos en mi vida siempre me ha dado un lugar de seguridad un lugar de paz y Dios llamó a sus personas y le dio su ley entonces este hombre tuvo un hijo de llamado Isaac y le permitió tener sus propios hijos por medio a lo largo de los años las generaciones y el tiempo vemos a hombres fieles como Isaac Jacob y Moisés Abraham hizo errores alguien diga yo cometo errores a lo largo de los años las generaciones y el tiempo vemos hombres como Isaac Jacob Moisés Josué David Salomón convertirse en partes integrantes del plan de Dios y cuál fue el plan cuál fue el plan de Dios cada uno de estos grandes líderes elegidos fue fiel y fracasaron también cada uno de ellos falló Joshua no terminó el trabajo Moisés se molestó y frustrado y hizo cosas en contra de lo que Dios le dijo que haga David falló miserablemente muchas veces nosotros podemos mencionar una lista y discutirlo pero muchos de ellos fueron fieles y fallaron la ley no los detendría ya que su carne siempre parecía poder salirse de la línea con tanta fidelidad y ponerlo en un lugar donde se resbalarían fácilmente la idea de un Dios sin presencia física era demasiado grande para que la comprendiera no solo les permitió hacer imágenes para adorar como lo hacían las religiones de la tierra solo tenían que tener fe en que Dios estaba allí aún están conmigo es un poco diferente yo lo sé pero nosotros vamos a ir a un lugar la humanidad en parte carne en parte espíritu no pudo mantener la línea a pesar de que fueron creados a la imagen de Dios mismo cuando nosotros llegamos ahí nosotros vamos a ver que Dios es mucho como somos nosotros porque nosotros somos creados a la imagen de Dios Dios generan Dioses que lucen llenos de rabia con múltiples brazos con múltiples brazos cabezas pero cuando nosotros veamos la imagen de Dios nosotros nos vamos a dar cuenta de que fuimos creados la imagen de Dios vamos a ir de regreso Dios hizo una promesa Dios hizo una promesa en la escena del primer pecado y puso una puso en marcha el plan que salvaría al mundo todo lo que hemos cubierto hoy fue preparar el escenario para que el creador haga una vez más su mejor trabajo él creó de nuevo esta vez dentro del vientre de María una virgen usando un espíritu el espíritu se colocó dentro de María produciendo tanto carne como espíritu esta creación vería como todos los demás seres humanos funcionaría como humanos sería completamente humano pero la diferencia de la humanidad no sería un híbrido de parte carne y espíritu esta creación iba a ser de carne y todo espíritu estaba a punto de mostrarle a la humanidad el camino de la salvación nuevamente esta vez usando una apariencia carnal con el que el hombre podía conectarse para demostrar lo que él podía hacer por generaciones su creación fue llamada para estar separada pero falló debido a que no tenía el poder de hacerlo sin espíritu debido al pecado algunos se verían la mayoría no incluso de aquellos a quienes había llamados especialmente la mayoría no les servía su pueblo había florecido bajo un rey luego la guiudeció bajo otro era hora de traer de vuelta el liderazgo teocrático de Dios a una vez más porque él quería tener al hombre lleno del espíritu esa era nuestra única esperanza en su tiempo en la tierra nunca falló nunca pegó nunca pecó nunca cayó en tentación incluso en conflicto directo con el mismo Satanás yo estoy cansado de todas estas personas que están tratando de promover el proceso de que había una relación entre María Magdalena y Jesús al lado sabes que esto viene del infierno Jesús no falló bueno para mí él tuvo que fallar para que yo pueda relacionarme no él sufrió él murió él fue tentado él tuvo hombre él pasó por todas estas cosas para mostrarme que yo puedo vivir sobre el pecado y que yo puedo vivir sin pecado y mi Biblia dice que él nunca pecó ese desastre viene de lo más profundo del infierno tratando de cambiar lo que fue Jesús ahora voy a regresar a mis notas lo siento no 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 lo siento es que me canso de este desastre que está pensando el hombre que está pensando que ellos son y que somos nosotros que podemos crear algo así tratando de minimizar a Dios oh mi Dios él alcanzó cada profecía no solo en la carne sino también en el espíritu si bien la mayoría nunca se dio cuenta su vida siguió permaneciendo en la existencia normal y cotidiana y la mayoría ni siquiera se dio cuenta que existía o tenía idea de quien él era pero la Biblia nos dice que todo el poder le fue dado del cielo y todo el poder en la tierra le fue dado a él él fue Dios en el cielo y su mismo espíritu vino en Carte para vivir entre nosotros y mostrarnos la salvación pero esta vez fue diferente porque ahora vino con un nombre y lo que las personas una vez pensaron que era un nombre común se convirtió en el nombre sobre todo los nombres un nombre que claramente iban a definir a lo que Dios se refería un nombre que claramente iba a definir el Rey de Reyes Señor de Señores y Dios de Dioses y su nombre es Jesús no te equivoques con esto Jesús es Dios no se están tropezando uno con los otros en el cielo tratando de averiguar quien manda es Jesús no tratando no se están tratando de confundir de quien creó no fue Jesús Jesús en sí mismo Él es Dios el todo poder en el cielo se le ha dado a Él por eras años y años y años personas adoraron a Dios que ellos no sabían su nombre y se referían a Él con títulos y le daban atributos y cosas le daban victorias que Él hizo y todas estas cosas se referían a Él pero nadie sabía su nombre todo el mundo llamaba a sus dioses todo el mundo tenía su conexión pero solamente la gente de Dios sabía que Él era Dios y que Él era el gran yo soy y que Él no estaba limitado a nada pero ahora los ángeles le dicen a Mary así es como tú lo vas a llamar y su nombre se va a llamar Jesús y Él es el Hijo del Dios viviente y hasta el día de hoy ese nombre es el que reina por la eternidad y va a continuar siendo mientras Jesús siga siendo y está mostrando el poder que Dios tiene y todo lo que Dios haga lo hace bajo su nombre el nombre de Jesús fue revelado para aquellos que se vían aquellos que lo amaron entonces de repente lo que parecía parecer solamente un pequeño punto en el tiempo entonces Dios estaba parando al lado de ellos Él le mostró a ellos como ser victoriosos sobre el pecado este hombre llamado Jesús el Dios de los cielos y la tierra creación del universo ahora es conocido por su nombre Jesús por primera vez el hombre claramente podía ver a Dios en carne el hombre podía conectarse con Dios por su nombre el hombre pudo volver a ver a Dios en su acción ver a Jesús era como ver la palabra en carne seguir a Jesús fue como vivir la palabra de Dios que había tratado de seguir durante tanto tiempo obedecer a Jesús fue como obedecer la palabra en tiempo real con el ejemplo de cómo hacerlo vamos a leer Juan nuevamente iniciando en el verso 1 el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios el verbo era Dios lo mismo sucedió al principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas sin él nada de lo que ha sido hecho se hizo él estaba la vida en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en tinieblas y las tinieblas no la comprendieron hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan este vino por testimonio para dar testimonio de la luz que todos los hombres creyesen por él él no era esa luz sino que fue enviado para dar testimonio de la luz sabes que Juan no estaba confundido él solamente dijo Jesús hizo el mundo y creó todo no había confusión en su mente él dijo él creó al mundo y él vino por sí mismo a lo suyo vino y a los suyos no y los suyos no le recibieron se ha emocionado aquí por este poder que viene del Hijo de Dios estoy alegre de que yo puedo ser el Hijo de Dios el 13 los cuales no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de Dios el verbo se hizo carne la Biblia ahora todo lo que ellos habían leído estaba viviendo físicamente entre ellos y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria la gloria como del unigénito Padre lleno de la gracia y de la verdad la diferencia ahora era que ellos que miraban el piso de Dios veían a Dios a los que no lo estaban echaban de menos por completo este es el día más grandioso de la iglesia pero pastor hay un montón de caos que están sucediendo y estoy incómodo y cosas horribles están sucediendo pero aún yo sigo diciendo que hoy es el día más grande y que el día más grande de Dios no va a haber ningún otro día mejor que no sea en el nombre de Cristo Jesús hay poder en el nombre de Jesús porque sabes que cuando yo oro yo no tengo que preocuparme de que el hombre poner porque yo solamente debo decir Jesús yo no tengo que preocuparme de quien a quien estoy hablando porque yo sé a quien estoy hablando Jesús es el único que puede escuchar mi oración Jesús es el único que puede sanar mi cuerpo Jesús es el único que puede liberarnos de todo tipo de enfermedades y esclavitudes es el único que puede salvarme de mis pecados ellos ellos podían ver a Dios el verbo hecho carne la esencia viniendo a sí mismo para traer vida mucho más abundante pagaría el precio que se había fijado por el pecado él era el cordero perfecto era el único que sin mancha ni defecto era vestido de carne para poder pagar por nosotros Dios puede ayudarnos a pagar nuestras facturas médicas y todo eso es maravilloso y él lo ha hecho y él lo ha hecho lo ha hecho muchas veces pero la cosa real es que Dios pagó por mi salvación y yo nunca podría hacer tanto dinero como para poder comprar mi salvación pero Jesús la pagó toda en un solo tiro por todo el mundo para que todos seamos salvos y Jesús se permitió a sí mismo ser consumado cuando Jesús se permitió ser sacrificado todos los pecados se acobardaron bajo él en el nombre de Jesús cuando Jesús gritó consumado es todo el infierno se estremeció y tembló sabía que era su autoridad la que estaba acabada Satanás sabía que era su dominio sobre el hombre lo que había terminado y todo a través del nombre de Jesús y el poder de la sangre trató de hacer que el mundo volviera a sí mismo a través de la inundación sacó un pueblo elegido para llevar a cabo este milagro y había vivido su vida de una manera que toda la humanidad podía entender pero sería el poder en el hombre lo que marcaría la diferencia en el futuro nosotros vinimos a este lugar golpeados marcados y nosotros no teníamos un chance hasta que nosotros conocimos a Jesús entonces las cadenas empezaron a caerse y nosotros no entendíamos cómo pero se agregaban más cadenas a nosotros y cada vez que nosotros tratábamos de quitarlo una otra más venía cada vez que nosotros tratábamos de estar mejor nos poníamos peor pero entonces pudimos lograrlo en el nombre de Cristo Jesús y cosas empezaron a cambiar porque las cadenas empezaron a caer las adicciones empezaron a caer y todas las cosas que nosotros enfrentamos ya nos fueron más capaces de atarnos ¿por qué? por el nombre de Jesús Filipenses 2.7 sino que se desbocó de su reputación y tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres y habiendo sido hallado a la moda como hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte la muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús doble toda rodilla los que están en el cielo y los que están en la tierra y quien en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre cuando invocas a Jesús te has conectado con el poder más grande de todo el universo y Él te está mostrando yo soy el único verdadero Dios Él está mostrando al mundo yo soy el único camino a la salvación oh mi Dios cuando tú llamas a Jesús tú estás conectado con el poder más grande en el universo nosotros tenemos iglesia que volver a esto tenemos que volver a esto somos apostólicos algunas veces nosotros sudamos y nosotros corremos y nos preocupamos y nos asustamos hacemos todo tipo de cosas y nosotros nos caemos en nuestras espaldas que no podemos respirar entonces nosotros empezamos a llamar el nombre de Cristo Jesús y cosas cambian y nosotros tenemos que recordar que nosotros somos apostólicos hijos de Dios y estamos conectados con el poder que está en su nombre y no debemos estar asustados de usarlo Dios nos dio el poder en este mundo yo me pregunto ¿cuánto cambiaría si nosotros empezamos a ir ante Dios directamente como nos dice su palabra y decir en tu nombre en el nombre de Jesús esto tiene que suceder en el nombre de Jesús yo necesito sanidad en el nombre de Jesús yo necesito sacar esta nube teniente en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús ¿sabes qué? yo sigo siendo un híbrido yo sigo siendo parte espíritu y parte carne yo no voy a cambiar hasta mi espíritu hasta que suene la trompeta nosotros decimos bueno nosotros nosotros no somos Jesús no estamos seguros de que podamos hacer esto pero podemos hacerlo porque lo hizo por nosotros y nos mostró cómo hacerlo y nos dio poder en su nombre para que lo hagamos nosotros no tenemos que estar asustados nosotros no tenemos que preocuparnos no tenemos que averiguar lo que va a suceder después porque tenemos que confiar en Jesús y ponerlo en nuestra casa en nuestro trabajo en nuestros negocios y decir en el nombre de Jesús todo va a estar bien en el nombre de Jesús Dios se va a encargar de esta situación en el nombre de Jesús sus manos están sobre mí vamos a ponernos de pie este poder se mueve físicamente y espiritualmente nosotros fuimos diseñados Dios nunca ha cambiado el diseño Él creó al hombre y esa es la manera en la que somos y lo que Él sacó de eso la Biblia dice que Él respiró en Adán para darle vida y esa porción de la Biblia dice que el espíritu es lo mismo entonces eso me dice que Adán fue creado y formado del polvo completamente construido si puedo utilizar ese término como un humano y Dios se inclinó y respiró y puso su espíritu y Adán fue capaz de comunicarse con Dios Él estaba en la presencia de Dios y eso fue perdido porque Él dejó que el poder de la elección elija el camino de la separación y Dios con su plan siempre es traer al hombre de regreso al lugar donde estamos parados el día de hoy y es un lugar común para nosotros para que sintamos la presencia de Dios algunas veces yo creo que nosotros nos olvidamos a veces nosotros nos alejamos de la presencia de Dios pero sentimos la presencia de Dios ahora mismo el Espíritu de Dios está aquí nosotros conocemos el nombre del Dios Todopoderoso Él nos dio a nosotros y nos dijo ¡Fúsalo! nosotros somos los más apoderados equipados que jamás haya existido en los tiempos más grandes de la iglesia vamos a darnos cuenta de quienes somos lo que tenemos en el nombre de Jesús yo quiero que este llamado al altar sea diferente yo quiero que nosotros vengamos y que nosotros vengamos aquí en el mismo espíritu en el que estamos adorando hace un tiempo atrás y digamos Dios yo he estado pidiendo por esto y tú sabes que esta es mi situación pero yo voy a venir el día de hoy y voy a decir en el nombre de Jesús yo voy a confiar en ti yo voy a tener fe en el poder de tu nombre y me voy a regocijar como que ya está hecho y como que ya tú te encargaste de esto vamos a venir con este espíritu y mira lo que Dios puede hacer en tu vida y mira Voy a vivir, yo no voy a morir por la resurrección de Cristo, yo voy a declararlo y te voy a levantar por Dios, yo soy sangre, es el nombre de Cristo. Aleluya, Dios está peleando por nosotros, poniendo atrás las oscuridades, iluminando desde el cielo, que no quiere ser sacudido, que en el momento de Jesús, los enemigos, están derrotados, y lo vamos a levantar en alto. Aleluya, Dios está peleando por Dios, yo soy sangre, es el nombre de Cristo. Aleluya, Dios está peleando por Dios, yo soy sangre, es el nombre de Cristo. Aleluya, Dios está peleando por Dios, yo soy sangre, es el nombre de Cristo, yo soy sangre, es el nombre de Cristo. Aleluya, Dios está peleando por Dios, yo soy sangre, es el nombre de Cristo. Aleluya, Dios está peleando por Dios, yo soy sangre, es el nombre de Cristo. Padre te glorificamos Señor Padre mi familia está en tus caminos Gracias a Dios 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 Voy a vivir Yo lo voy a morir Voy a declarar Yo lo voy a salvar Santo sea tu nombre de Dios Soy santo en el nombre de Cristo Jesús Voy a vivir Yo lo voy a morir Por la resurrección del nombre de Cristo Estoy viviendo Soy libre En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús ¡Vamos! 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 Amén.